¿Cómo podemos hacer que nuestra ropa se vea más costosa de lo que es? Gran tema que tocaremos hoy y les doy mis tips para aplicar estas opciones y hacer que nuestros looks se vean más costosos, aunque no lo sean. Y es que definitivamente no se requiere de una fortuna ni de prendas carísimas de París para lucir muy bien. Pero claro que también hay formas de dar el gatazo y vernos más glamorosas, más costosas, aunque no gastemos tanto. Empecemos por los terminados de la ropa. Cuando vamos a comprar algo es bien importante ver los terminados, los acabados. ¿Cómo están las costuras de la ropa? ¿Cuál es la textura de la tela? ¿Es suave? ¿Tiene caída linda? Esto es bien importante. No solamente las telas caras tienen estas cualidades. Hay algunos textiles económicos que también tienen caídas muy lindas, algunos satines, algunas telas que parecen seda. Hay que tocar las telas, hay que tocar la ropa, acariciarlas, así como lo hacemos con la persona amada, porque al final del día pues va a ser nuestra segunda piel. Entonces es importante que nos haga sentir como si nos acaricia todo el día. Hay que fijarnos en las costuras, en los botones. ¿Qué calidad tienen los botones? Si se ven muy baratos, pues simple y sencillamente no compramos esa prenda o los podemos cambiar por algunos de mejor calidad. Así se eleva la prenda inmediatamente con unos botones lindos. Igual los cierres. A veces ponen unos muy baratos, de plano muy corrientes, que también podemos cambiar o que muchas veces hay marcas que sí cuidan estos detallitos. Evitar muchos adornos o brillos. Yo sé que ahora es una gran tendencia, ¿verdad? Las prendas con brillos y con adornos y si moños y si flores. Pero sobre todo cuando se trata de prendas baratas, estos seguramente van a lucir así como medio corrientitos y seguro también se van a dañar más rápido. No nos van a durar tanto. Mientras más adornos, colores, lentejuelas, estampados, botoncitos, florecitas, pues más rápido se desgasta la prenda si es barata. Hay que tener cuidado porque no incluso nada más las prendas baratas pueden verse corrientes, sino que hay unas también de super marca que no se ven bien. Yo creo que menos es más y los básicos siempre se van a ver más elegantes y más costosos aunque sean baratos. Y además son súper versátiles porque podemos integrarlos en looks de todo tipo. El lavado, planchado y cuidado de las prendas baratas tendría que ser el mismo como si fueran carísimas de París. Si lavamos a mano mucho mejor, pero si no tenemos el tiempo, bueno, en lavadora, en ciclo delicado, con detergentes suaves para que los textiles no se despinten y nos duren mucho más. Por ahí está el tip de usar un poquito de vinagre en el lavado de las prendas oscuras por primera vez y esto hará que el color perdure más. Cuéntenme en los comentarios si ustedes lo han aplicado y si realmente funciona porque yo no me he atrevido. Y también estos aparatos o como yo les digo, quitabolitas que ayudan a las prendas tejidas, quitarles las bolitas que se van haciendo con los mismos hilos o textiles, los abrigos, todas estas prendas que podemos rasurar literalmente y quedan como nuevos. Y hablando de suéteres, todas estas prendas que son flexibles y pesadas es mejor guardarlas dobladas. Ya les he comentado en otros videos que si las colgamos se pueden deformar. Entonces pues algo deforme se ve barato, no se ve costoso. Por eso hay que cuidar nuestras prendas incluso cuando estén guardadas. Siempre es bueno agregar un textil interesante que pueda crear ese look mucho más sofisticado y que se vea más costoso. Bueno, yo diría que también más que costoso se ve como más chic y eso en general hace que se modernice el look y que el atuendo en general se vea más compuesto como si le echamos más ganitas. ¿Y cuáles pueden ser estas texturas? La polipiel. Yo no compro cuero o evito comprar cuero en lo mayor posible, pero la polipiel o piel vegana hoy en día está de maravilla. Da un aspecto súper juvenil y en realidad es difícil determinar cuál es de polipiel y cuál es de cuero. O lo que está muy de moda hoy en día, las pieles. Como por ejemplo este abrigo hermoso que yo compré hace poco para el invierno. Invertí en él porque de verdad se ve maravilloso y no tiene un solo pelo de animal. Son prendas que nos hacen ver muy sofisticadas, no solo para looks muy formales, no solo lo uso para las bodas, sino se ve lindo también con jeans, por ejemplo, encima de este atuendo que llevo. Maravillosos estos abrigos de pieles. La seda siempre elegante. Si tenemos una blusa de seda, bueno, siempre nos va a elevar nuestro atuendo. Yo recomiendo tener por lo menos una de seda pura en nuestro armario. Y si no podemos invertir en una de seda, bueno, hay satines o telas parecidas a la seda que se ven muy lindas y que pues realmente dan el gatazo. Les dejo algunas opciones lindas en la cajita de texto de este video. Usar accesorios de aspecto caro. Insisto, no tienen que ser caros. Si tenemos algunos caros, joyería pues fina, wow, pues qué mejor, ¿verdad? Utilizarla. Esa no hay que disfrazarla con nada. Pero también hay accesorios o bisutería muy linda que no cuesta una fortuna y que puede darnos ese look mucho más elegante, mucho más costoso y sobre todo sofisticado. Los collares, brazaletes, las mascadas. Yo amo un look con una mascada o pañuelo. Las hay de todos tipos y tamaños y formas. Y creo que es una forma muy bonita de sofisticar o hacer más elegante y costoso cualquier look. Y las gafas de sol, la cereza del pastel. Yo, hermosas, tengo lentes desde low cost, que compro en Amazon incluso. Solo me fijo que tengan protección UV. Hasta los de alta gama y de diseñador. De hecho, tengo un video. Se los voy a dejar también en la cajita de texto o por aquí en las tarquetitas. Donde hago un reto de si pueden diferenciar entre cuáles lentes o gafas son de diseñador y cuáles son low cost. No hay que invertir una fortuna en las gafas porque luego parece que son las que se pierden hermosas. Me ha sucedido. Las de 5 dólares ahí están siempre y he perdido algunas buenas. Duele mucho. Y cumplen la misma función. Y algunas de estas de Amazon de verdad se ven súper chique. Ahora, si tenemos nuestras gafas lindas de diseñador, pues bueno, se pueden combinar con un atuendo que no sea carísimo. Y esas gafas le van a dar el toque final, el toque fino, el toque costoso. Dependiendo cuáles gafas, porque como les digo, a veces pues la marca o el costo no quiere decir elegancia. Los zapatos son sin duda pues un marcador muy importante para cómo se va a ver nuestro look en general. Podemos llevar ropa de segunda, incluso ropa muy sencilla, muy básica, muy barata. Pero siempre y cuando sea bien elegida, con estos tips que les di, estén buen cuidado. Y le ponemos unos zapatos divinos, hermosas. ¡Wow! Ahí sí que se eleva el look. En los zapatos sí creo que hay que tener mucho cuidado porque se puede caer al riesgo, no solo de que se vean baratos, sino de que sean muy incómodos. Hay que tener buen ojo. Les dejo también algunas opciones muy lindas que he comprado últimamente para que se den una idea de que no tienen que ser los zapatos de alta gama. Tengo algunos que son incómodos, no son tan cómodos algunas marcas de diseñador. Y tengo otros de marcas comerciales que me gustan mucho más. Es lo que nos haga sentir lindas, bonitas y cómodas. Nos haga ver elegantes sin ir a gastar mucho dinero, solo porque es de cierta marca. Usar looks monocromáticos, que quiere decir que vamos todas del mismo color o más o menos en los mismos tonos, estamos dentro de la misma gama. Esto hace siempre, sí o sí, que nos veamos súper sofisticadas y que vemos como esa impresión de que el look es mucho más costoso de lo que pudiera ser. Lo más importante de todo es sentirnos bonitas y proyectarlo al mundo, independientemente de lo que haya costado nuestro atuendo, nuestras prendas, nuestros accesorios. Pero si aplicamos estos tips, seguramente las van a parar en la calle y les van a decir ¡Wow! Amo tu outfit, me encanta cómo te ves. Así que prepárense porque se puede una ver como una rockstar sin gastar miles y miles en nuestros atuendos. No se me vayan, tengo más videos de moda y de otros temas en este canal, aquí se los dejo. Los hago con todo mi amor para ustedes y las espero en el próximo video. ¡Les mando un beso!